La receta de hoy, la torta de panquique naranja y un secreto muy bueno. El secreto, para hacer una buena harina repostera tiene que ser con menos cantidad de gluten. Esto te sirve para hacer quique, piscocheo, jugo, torta. A un kilo de harina le vas a agregar media taza de almidón de maíz o maicena. Ahora, disolvemos la maicena con jugo de naranja, le agregamos azúcar, lo mixeamos, luego lo calentamos hasta que tenga esa textura. Le agregamos la mantequilla, hervimos por un minuto y ya está listo, lo dejamos enfriar. Para los panqueques batimos la mantequilla, azúcar, huevos y miel. Cuando esté con esa textura agregamos harina que está con la maicena y los polos de ovniarte. Tiene que quedar así. Ahora armamos nuestros panqueques que queden todos del mismo grosor. Lo llevamos a un horno, 20 minutos, lo sacamos, lo damos vuelta y lo dejamos enfriar. Rellenamos los panqueques, le ponemos una capa de crema, luego otro panqueque y lo aplastamos muy bien. Luego vamos a poner alrededor de la torta una tira de acetato y vamos a completar los 10 panqueques. Las llevamos al refrigerador y las dejamos 24 horas. Decoramos nuestra torta, le agregamos coco rallado y ya está lista para saborearla.